¿Qué es la ciudadanía? Lo que nos dio la compañera Claudia Sheuman, se hizo un programa de 100 días, dos tareas prioritarias en ellos. La primera era retomar el nombre de RTP y en tal virtud, el 2 de enero de este año, se publicó en la Gaceta Oficial el decreto modificatorio por el cual retomamos el nombre de RTP. Estamos contentos porque hemos notado entre los trabajadores, tanto de base como de confianza, que hay como un renacer, que es lo que queremos con RTP. Porque lo que notamos, por ejemplo, cuando llegamos, es que había una gran cantidad de unidades, autobuses, en el taller, desde hacía ya varios meses y algunos por fallas menores. Por ejemplo, había 18 unidades que tenían varios meses en el taller porque les faltaba una pieza eléctrica que costaba 672 pesos. Entonces puede estar una unidad meses, pero por esta simple pieza no salía. Y realmente era muy sencillo. Entonces notamos como que había algo de descuido. Aunque debo decir también con toda realidad que en el periodo de transición hubo una buena transición con la administración saliente. Pero sí notamos que había descuido, abandono, negligencia en los talleres. Y ahora en estos, tan solo en lo que llevamos de la administración, por la compra de refacciones de esta naturaleza o por baterías también, que en el módulo 7, por ejemplo, había 23 camiones que no tenían batería. Entonces, ahora que se ha llevado a cabo la compra de algunos de estos elementos, hemos sacado del 5 de diciembre a la fecha, 75 unidades a ruta. Eso nos va a ayudar mucho porque va a permitir que el tiempo de espera de los usuarios se reduzca. Tenemos en total 1,103 unidades. De esas 1,103 unidades, ya pueden salir a circular 770 unidades. Todavía están en el taller alrededor de 300 unidades. Sin embargo, repito, el 5 de diciembre cuando entramos, estaban en ruta en promedio 704 unidades. Ahorita ya son 770 unidades, ya son más de 65. Bueno, realmente son 75, pero algunas luego no salen a ruta porque están ya sea en servicio o porque tienen alguna falla. Bueno, tenemos en total 94 rutas. Prácticamente en el 70% de estas rutas circulan los autobuses Atenea. Todos son manejados por mujeres. Entonces, aproximadamente el 17% de todas las unidades que tenemos. Jefa de gobierno, Claudia Sheffman, hay un interés especial en eliminar el acoso a las mujeres y también la discriminación y el maltrato a grupos vulnerables. Sobre todo, repito, personas con distinto tipo de discapacidad o adultos mayores. Entonces, este servicio es muy bien visto. Lo que queremos ahora, porque también hemos recibido algunas opiniones de algunos ciudadanos que dicen, Bueno, pasa una unidad Atenea, como no se pueden subir los varones, entonces hay que esperar a que pase otra unidad donde pueda subirse todo, ya sea ordinario o expreso. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, al sacar mayor número de unidades, poder satisfacer también la demanda, porque es muy malo que pasa una Atenea, se suben las mujeres solamente y las personas que ya mencionamos, y se quedan esperando un rato todavía los varones. Pero, sin embargo, pensamos que este servicio es muy importante, el servicio de Atenea para las mujeres. Y la forma de subsanar estas opiniones negativas de algunos usuarios, es sacar a circulación o a ruta mayor número de unidades. Creo que lo vamos logrando. Bueno, quiero comentarle, por ejemplo, que se da el servicio de Cobus. Estas son unidades que funcionan con gas, a diferencia de las otras que funcionan con diésel. Este servicio de Cobus básicamente va de Valderas a Santa Fe, o de Miguel Ángel de Quevedo a Santa Fe. Este servicio se cobra cinco pesos. El servicio ordinario se cobra dos pesos. El servicio expreso, que hace menos paradas, cuatro pesos. Y también hay otro servicio, que es el Nochebus. Nochebus se cobra siete pesos. Es permanente las 24 horas. ¿En todas las rutas? No, en Nochebus solamente es alrededor del circuito interior. Y que tiene muchos puntos de conectividad con distintas zonas. El RTP está facultado para firmar convenios, en este caso con escuelas. En lo que va del año, hemos ratificado convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, en distintos planteles que ya existían. Ya sea en la CU, en los ENET, en los CSH, algunas preparatorias. Pero el de la prepa dos es nuevo, no existía. Entonces ampliamos esta cobertura. Este programa se llama Sendero Seguro. Y va en el sentido de que a las horas pico, o a las horas de entrada y salida de los estudiantes, llega el servicio de RTP a una estación del metro generalmente. Y de ahí va directo a la escuela y de regreso también. Entonces eso fue muy bien recibido en la prepa dos, porque en esas rutas que los estudiantes tomaban para ir a su escuela o regresar, había un índice de asaltos, de presiones, de golpes hacia los estudiantes. Entonces nosotros estamos tratando de ampliar el servicio. También firmamos o ratificamos el convenio con el Politécnico. Y lo vamos a hacer también en estos días con la UACM. Son las más seguras en la Ciudad de México, comparativamente con el transporte concesionado. Todas traen cuatro cámaras. Entonces están las cámaras de vigilancia, traen botón de pánico. Y se está en pláticas para que nuevamente RTP tenga un representante, una persona de manera permanente en el C5, para estar interactuando permanentemente. Tenemos también todas las unidades operables de RTP, tienen GPS. Entonces hay la forma de estar monitoreando los puntos donde van estacionándose. Se puede medir si alguien rebasa el límite de velocidad. Se mide. Tenemos las pantallas donde está monitoreando. Se aparece, por ejemplo, la unidad en color rojo. Es que ya está rebasando el límite de velocidad. Si persiste, pues entonces hay llamada de atención para los operadores. Todos los operadores tienen amplia experiencia. Ellos tienen que traer también su uniforme, que da mucha confianza a las personas. Y aparte de eso, repito, están equipadas con GPS, cámaras. Y hay un monitoreo permanente. Hay un equipo de supervisores. La mayor parte de ellos con motocicleta que está monitoreando toda la ruta. La jefa de gobierno, Claudia Schumann, planteó durante el proceso de campaña que en su gestión se van a adquirir por lo menos 800 unidades nuevas, lo cual es muy importante. Este año se planea adquirir las primeras 200. Entonces va a ser año con año hasta complementar por lo menos 800 nuevas unidades. Son también unidades de Metrobús, porque RTP también tiene unidades de Metrobús. Por ejemplo, en la línea 1 de Insurgentes, que fue la primera, RTP tenía derecho de tener hasta el 20% de unidades de Metrobús circulando. Sin embargo, por descuido de administraciones pasadas, prácticamente se fue reduciendo casi a la nada la presencia de RTP en la línea de Metrobús. Esto de que RTP tenía ese derecho es porque cuando se crea el Metrobús sobre Insurgentes, aparte de los concesionados, también circulaba RTP. Entonces, de manera proporcional, las unidades concesionadas que salen y las de RTP, más o menos teníamos ese porcentaje. Pero repito, hoy prácticamente, si hay 680 Metrobús circulando en las distintas líneas, RTP llega a tener 18. O sea, es una cantidad, si son 680, el 10% son 68. O sea, tendremos como entre el 3 y el 4% del total. Y debiéramos tener más. Entonces, pensamos que esto, en parte, también iba orientada en el esquema neoliberal, pues a ir desapareciendo la presencia de RTP en lo que se refiere a Metrobús. Entonces, nosotros pensamos que no es así, al contrario. O sea, hay operadores muy experimentados de RTP, que incluso fueron los que, en buena medida, dieron los cursos para los concesionarios que manejan también autobuses de RTP. Entonces, ese es uno. Otro es, por indicaciones también de la jefa de gobierno, adquirir algunas unidades para media y alta montaña. Es decir, una de las misiones de RTP es dar el servicio de las zonas periféricas, generalmente líneas de metro o de Metrobús. Es acercar a los sectores más desprotegidos de la población a este sistema de transporte, que es Metro o Metrobús. Básicamente, con la misión que se tiene, ahorita estamos pensando, que quedó trunca de la administración anterior, una nueva ruta hacia Magdalena-Contreras, que sería la número 95, y también estamos examinando otras rutas adicionales, que algunos, por ejemplo, es desde Tlalpan, Álvaro Obregón, por el otro lado, Gustavo Amadero, Iztapalapa, básicamente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso el ejemplo. Ella inició un sábado con el tequio, que básicamente fue ir a las... El primero que ella inició fue en Álvaro Obregón, en las barrancas, hacer limpieza de barrancas. Entonces, nosotros al siguiente sábado, y de ese sábado todos los que vienen hacia acá, del sábado hacia acá, hemos organizado estos tequios. Tenemos siete módulos, la verdad es que por causas diversas están muy descuidados, pero también algunas de las lavadoras que tenemos de autobuses también no están funcionando adecuadamente. Entonces, lo primero que decidimos es una limpieza al mayor número de unidades posibles. Entonces, todo el personal de estructura, algunos compañeros de confianza y de la base, han acudido con entusiasmo. Pero también nos hemos llevado la sorpresa de que, como algunos usuarios se enteran, también han acudido a apoyar esta actividad. Esto va como que puede crecer mucho. Y estamos programando alguna ya donde, en específico, vamos a invitar a los habitantes de esa región. Este sábado, en particularmente, no va a ser este sábado, sino el siguiente, pues a veces va a un buen número de compañeros. También hemos empezado con trabajo de balizamiento y de limpieza. Por ejemplo, el primer sábado estuvimos solamente en un módulo, que es el módulo 4 en Iztapalapa. Como vimos que acudió un buen número de compañeros, para el siguiente sábado ya en lugar de ir a un módulo fuimos a 2. Y a esto le hay que agregar que, a partir del segundo sábado que empezamos, antes de empezar la labor de limpieza, llevamos a cabo una ceremonia cívica. Básicamente, en estos días, en estos sábados, nos tocó varias ceremonias relativas a la labor patriótica e histórica que hizo el general José María Morelos Ipabón. porque, como estamos en enero, ya ven que Miguel Hidalgo, el padre de la patria, le encomendó a Morelos formar el Ejército del Sur. Entonces, una gran cantidad de acciones libertadoras se realizaron a finales de diciembre y, sobre todo, en enero, en aquel momento de 1811. Nos estamos también combinando. También se han hecho algunos sketchs en algunas de las unidades, precisamente para concientizar o ayudar a concientizar a los usuarios sobre el respeto y el no acoso a las mujeres. El día que tomamos posición a la fecha, ya hay más unidades circulando. Esperamos reducir, porque fue un compromiso que hizo también la doctora Claudia Sheaumann, reducir el tiempo de espera de los usuarios y redistribuir algunas unidades a algunas rutas donde hay más demanda de la población. Hemos recibido algunos mensajes de la población. Nosotros les diríamos que, con la llegada de las nuevas unidades, algunas se van a sustituir, otras se va a ampliar la flota de unidades. En un corto tiempo, muy corto tiempo, se va a notar un cambio muy importante. Esperamos nosotros también la colaboración de todos los usuarios. Es decir, nosotros vamos a esperarnos mucho en mantener las unidades limpias. Pedimos también la colaboración de ellos. También los operadores van a jugar un papel relevante en cuanto, por ejemplo, al tema del acoso, que los usuarios puedan acudir también con él. Ellos van a tener un tipo de capacitación específica. Eso es lo que les diríamos. O sea, queremos hacer de RTP. Ahora sí que, como dijo un exdirector de CFE, una empresa de clase mundial, pero para ponerla al servicio del pueblo, o no al servicio de las transnacionales y de la oligarquía nacional. Gracias. 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 Gracias.